buenas estamos aquí vamos a intentar cazar una montura con forma de unicornio básicamente es un caballo con un cuerno y una especie de melena de león blanca es bastante sitio donde hay esos bichos pero la más accesible a los hieracón está aquí abrimos el mapa a ver nos alejamos y era con la ciudad principal dirigimos hacia el oeste eternas sabe vale nos acercamos y hacia el norte tenemos el gratis lo veis el gratis es donde nacen los elfos el poste bosque es esto que los urbanos veis donde me encuentro lo mismo está la ciudad el camino hacia el noroeste pues aquí en este punto hay toda esta zona santillana de unicornios los veis que están ahí como tumbados a quitándose esto vale la montura es concretamente es esta más monturas este de aquí se llama unicornio seriamente herido hay varios tipos de unicornio concretamente este es el más accesible que tenemos el scroll que necesitamos es el 45 a 50 vale voy a probarla con un 45 veces me deja y aquí aquí deberíamos tener uno está todo lleno de bichos agro mirar los niveles nivel 41 es que cuando yo vine a tomar el mío todo lo veía con interrogante así que no sabía que nivel tenía esos bichos todo interrogante interrogante qué azul no le pone bajo el agua te va a solgar el chico se me dejará veis que es nivel 41 yo cuando vine no lo sabía yo pensaba hacer a 45 yo nada más que veía interrogantes entonces le tiramos en nuestro scroll y lo mismo vale ahí lo tenemos el único verde que tenemos ha salido 9-2 bastante bueno si te lo veis lo equipamos lo veis ahí no sé si habéis dicho en alguna de las cuales o de los vídeos y tal pero veis la bolita que está encima de la montura y de la pet es verde porque el grado del animal y de las pets son de color verde vale si yo quito este unicornio y me pongo el unicornio azul la pelotita será de color azul y la gente que tiene pelotita de la mascota de las monturas de color morada pues ya sabéis el tercer grado o puede el cuarto que es el legendario la animación que tiene en parados está la típica de un caballo y ya sabéis dónde están en gradis en este camino de aquí pues nada os lo dejáis puesto y si os gustan las monturas con formas exóticas el exótico estilo mítico pues ahí tenéis uno de los unicornios bastante fáciles de encontrar porque ya veréis que está al lado de la ciudad de los elfos y con un scroll de nivel 45 lo veis ya está a la primera o lleváis uno lleváis medio docena porque aquí está plagadito lo único tener cuidado con los bichos que hay algo en la zona y hasta los los que vais y ya está es ahí donde podéis conseguir vuestra montura unicornio y ah 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 ¡Gracias!